No es la culpa, nos queremos nosotros separar. Los senadores fueron los que tuvieron ese proyecto en comisión. Y al tenerlo en comisión, ustedes me acordarán, que se aprobó en el Senado, nosotros lo rechazamos porque procedimentalmente no fue correcta lo que ellos hicieron en el Senado. Después se introdujo el mismo proyecto. Oigan, el mismo proyecto aprobado por los senadores, sin quitarle un punto ni una coma. Y se lo devolvimos aprobado al Senado, que era quien había hecho las investigaciones, quien había tenido ocho meses con ese proyecto en una comisión y no se dio cuenta. ¿Por qué lo aprobaron? ¿Por qué lo aprobaron? ¿Por qué lo leyeron? O sea, los diputados... Nosotros leímos el proyecto. ¿Y por qué lo aprobaron si tenía esas dificultades? La modificación que hizo el Senado, que la Cámara de Diputados rechazó, no fue leída en ningún momento por los diputados para darse cuenta de lo que había pasado hecho. Se leyó el proyecto. Se leyó el proyecto. Pero nosotros no enviamos el proyecto a comisión. ¿Por qué? Porque lo meten en una marcha por lo aprobaron de una vez. Exactamente. Porque, déjame decirte muy claridad. La presión política y la presión del popular. forzó a que nosotros conociésemos ese proyecto sin enviar la comisión, previendo, y esto quiero que quede claro, previendo que el Senado, que había durado ocho meses y que le ha hecho tres descensos a la humanidad y que había tenido todos los asesores para conocer esto, no había dejado pasar esas leyes. Es decir, que el Poder Ejecutivo, a los observarán, la señala y que tiene razón, porque esas leyes fueron recogidas en la 64.00. No era obligación como quiera de los señores diputados leer el informe que había preparado. Es que el informe se leyó, lo que no hizo fue mandarse a comisión, pero en el informe, es que en el informe no especificaba leyes. Para tú analizar eso, quién te llevará el proyecto a comisión, pero en el texto de la ley, sí, que en las consideraciones, sí. Pues que en las consideraciones no se tendría a ningún juicio, de que ellos no habían tomado en consideración ninguna ley, ¿verdad? Que había que derogar. Entonces nosotros lo que hicimos es creer en el trabajo que le ha hecho el Senado, que fue un actor de vosotros. Bueno, entonces, vamos a ver, sobre el tema, sobre el tema.